Los casos globales de COVID-19 aumentaron la semana pasada un 1%, la primera subida desde marzo, aunque las muertes siguen a la baja y cayeron un 21% en los siete días estudiados, señaló el informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. El mundo confirmó del 9 al 15 de mayo 3,6 millones de casos de COVID-19 y 9.800 muertes, por lo que la pandemia baja de los 10.000 decesos semanales por primera vez desde marzo del 2020. El ascenso en contagios fue provocada por la subida del 20% en los positivos en Europa. Asia-Pacífico volvió a ser la región con más casos semanales, 1,3 millones, aunque estos bajaron un 14% respecto a los siete días anteriores, mientras que en América, con 912.000 contagios, la bajada fue del 26%. Las regiones con más fallecidos fueron Europa. Los países que más casos notificaron la semana pasada fueron Estados Unidos, China y Alemania. En el acumulado de casi dos años y medio de pandemia, han habido 520 millones de casos confirmados y 6,2 millones de muertes, aunque las cifras reales son mayores debido a los muchos contagios y decesos no registrados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.